hola amigos bienvenidos un día más una semana más a mi canal yo soy Mireia Jiménez y hoy os recomiendo la última novela de José Zoilo la frontera de piedra que es además premio narrativas históricas 2023 de edasa como siempre comenzamos con la sinopsis premio edasa narrativas históricas 2023 la antaño verde de la pradera casi ha desaparecido y el frío arrecia son tiempos duros para los alanos que luchan por su supervivencia goa es aún sólo un muchacho pero ya sueña con emular las gestas de su abuelo el gran guerrero beuca y cabalgar arco en mano junto a su primo sáfrax pero el peligro acecha por todos los frentes de celeste los demonios unos que ya los han expulsado de las tierras de sus antepasados avanzan sin descanso y al sur el poderoso imperio romano vigila a las tribus desde más allá de la frontera de piedra pronto goa se verá obligado a abandonar su hogar junto con otros tantos compañeros para servir bajo las enseñas de roma el destino de sáfrax sin embargo quedará ligado a su pueblo para siempre pero esto será sólo el principio pues la lucha por las tierras y el poder está por comenzar el destino de las tribus parece estar sellado el emperador valente planea su destrucción en una gran batalla cerca de adrianópolis sólo unidos podrán contener a las legiones y ésta es su historia josé zoilo nos regala con la frontera de piedra una narración brillante de tonos épicos magnífica evocación de una época tan interesante como poco conocida no sólo está escrita con perfecto rigor histórico sino que la ficción sobresalta al lector a cada página y a sus personajes en su más pura esencia puramente humanos emocional y cautiva en definitiva una novela inolvidable de principio a fin el 9 de agosto del año 278 la civilización romana padeció un descalabro de proporciones bíblicas en la catastrófica batalla de adrianópolis un emperador caía en el campo de batalla junto con dos tercios de su ejército como una plaga de langostas hordas de innumerables invasores bárbaros codos alanos y unos se desparramaron impunemente por el imperio saqueando y destruyendo a su paso sin hallar oposición alguna pero como se pudo llegar a tal situación como pudo un pueblo bárbaro hambriento y mal armado aplastar a la flor y nata del ejército romano fue un cúmulo de azarosas coincidencias o síntoma de la descomposición del estado y sobre todo hasta qué punto fue este desastre un precedente de lo que sucedería tres cuartos de siglo más tarde con la desaparición del imperio romano de occidente tras la muerte de juliano el apóstata en el año 363 durante una campaña contra los persas una nueva dinastía ascendió al trono imperial de roma los valentinianos el primero de ellos flavio valentiniano era un cristiano procedente de panonia de origen humilde pero que pertenecía a una prestigiosa casta militar tras su elección como emperador en el 364 asoció a su hermano flavio julio valente al gobierno de oriente ambos dedicaron todos sus esfuerzos a reorganizar la defensa en las fronteras frente a la creciente presión de los pueblos bárbaros que vivían más allá del danubio una presión que a ojos de muchos romanos estaba poniendo en riesgo la supervivencia misma del imperio a lo largo de los siglos 3 y 4 los gozos protagonizaron constantes incursiones violentas en las provincias romanas hasta que en el año 369 el hermano de valentiniano valente llegó a un pacto de no agresión con atanarico rey de los llamados tervingios muy poco después sin embargo la situación se volvió de nuevo inestable a causa de la presión ejercida por los unos un nuevo pueblo procedente de las estepas que sometieron amplios territorios y desencadenaron la huida de otros pueblos bárbaros sármatas alanos godos greutungos que fueron aproximándose al limes frontera romano según nos cuenta zosimo el historiador griego cuando los bárbaros que habían sido conducidos a esas regiones lo estaban pasando mal por la falta de alimento estos abominables generales planearon comerciar del siguiente modo reunieron todos los perros que su ambición pudo hallar por cualquier parte y se los entregaron a cambio de obtener un esclavo por cada perro dándose incluso el caso de que entre éstos figuraban hijos de los nobles bárbaros los mismos oficiales romanos que debían escoltarlos por las fronteras hasta su destino final se dedicaron a elegir mujeres hermosas capturar a muchachos y procurarse siervos al actuar así descuidaron comprobar que los godos entregaban todas sus armas una de las condiciones que el emperador valente les había puesto para admitirlos en el imperio la situación en la frontera era cada vez más hostil y mientras los romanos contaban con su prestigiosa infantería que luchaba con la espada larga la cota de maya y la jabalina mientras que los bárbaros confiaban en su caballería experta en el manejo de la hermaza el arco y las flechas con puntas de hierro o de hueso afilado y la onda en la práctica la distinción entre las tropas de uno y otro bando no era absoluta los romanos contaban también con tropas auxiliares de caballería de origen bárbaro mientras que los godos y aliados disponían de las espadas y lanzas robadas a los romanos vencidos los bárbaros deseaban que pasara el tiempo mientras no llegaban otros contingentes pues confiaban en que los romanos irían debilitando por el hambre la sed y el calor aumentado por los fuegos provocados por ellos mismos el pasado sábado 16 de septiembre tuve el honor de asistir a la presentación que josé zoilo brindó para el club de lectura de novela histórica de valencia que coordinó junto a la librería galeradas de dicha ciudad junto a zoilo se encontraba otro gran escritor y miembro del club javier pellicer y la editora de edasa penelope acero la novela la leía a inicios del verano a sabida cuentas que sería totalmente de mi agrado ya que sigo a josé zoilo desde hace años y su narrativa se ha convertido en una constante en mi biblioteca con la frontera de piedra nos encontramos ante una historia que pone de manifiesto la condición humana de la época creo que sería el punto a destacar del libro pues y esto lo añado tras la presentación de la novela haciendo mía las palabras de penelope aún sabiendo cómo va a acabar la historia porque la historia no puede cambiarse el lector consigue empatizar tanto con los personajes que desea cambiar el final el lector crece con los personajes sufre con ellos y comprende a la perfección la razón de sus decisiones de sus acciones de sus miedos y temores por otra parte toda esta situación no debería extrañarnos ya que josé zoilo conoce muy bien al pueblo alano del que ya escribió una trilogía maravillosa que os invito a leer para ampliar el conocimiento sobre un pueblo casi olvidado y eclipsado por la historia de otros bárbaros como los godos o los unos también quiero recomendaros la obra de otro escritor muy actual pedro santamaría y su novela godos que además es la primera de otra tecnología muy buena que puede ser de interés comentar que la impresión general sobre la frontera de piedra de los miembros del club fue fabulosa y que josé zoilo confirmó una nueva historia que seguirá la cronología marcada en este acertadísimo premio edasa 2023 muchísimas gracias por llegar hasta aquí y como siempre os dejo los enlaces de interés relacionados con este vídeo en la descripción nos vemos la semana que viene